Yo estoy aquí cantando al único que es digno de alabar Y ellos dicen, cante, cante Cuéntanos, ¿qué sientes? Porque tú estás diciendo que tú sientes algo Sí, sientes como que sientes el alma, la verdad Un espíritu dentro de nosotros Con ese himno y yo Les tocó el alma Ustedes están sintiendo al Espíritu Santo La verdad, sí, aleluya Sí, sí, aleluya Al Rey inmortal Invisible más real A Él damos adoración Ya tú estás respirando Se te está erizando la piel Tú estás sintiendo la presencia de Dios, muchacho Claro Repite después de mi padre De mi padre Ahí tú también, padre De mi padre No, el otro, tú Padre A los dos al mismo tiempo Padre En este día Confieso a Jesús Como mi Salvador Como mi Salvador Doy poder y autoridad Para que el Espíritu de Dios Dirija mi vida A partir de hoy Y me cambie Y me transforme Y me haga una nueva criatura En el nombre de Jesús Diablo No tiene poder Sobre mí Ni sobre mi familia Ni sobre mis bienes Solo el Espíritu Santo Tiene poder Y autoridad Sobre mí Ajá, pero y tú te callaste No lo estás refiriendo No, pero no es en tu mente Tienes que decirlo Porque la palabra dice que En la confesión hay poder Calor ¿Calor? No sé, algo así El Espíritu Te estoy diciendo Que es el Espíritu Hormigue al cuerpo Ay, me gusta Tanta sinceridad De ustedes De verdad No, la verdad El Espíritu Santo Tiene un propósito Como usted